Hola Aníbal, quería ver así, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Conmovido por Dualde, a quien yo sé que vos reconoces mucho, acabo de decir, por eso te lo digo, hace media hora, menos, 20 minutos, que en este gobierno se chorea. Que los denuncie. La gente de bien, los honestos, lo que hacen es ir a denunciar a los chorros. Entonces tendría que empezar por denunciarlo a Macri, a toda la caterva de delincuentes que él en algún momento le hizo un guiño y estuvieron cuatro años en el gobierno robando a los argentinos. Que vaya y los denuncie, y también a los que en este gobierno eventualmente estuvieran choreando. Que vaya y los denuncie, y si no, que se deje hablar boludeces. ¿Qué le pasa, Dualde? ¿En qué estadio lo ves? No, no lo sé, la verdad me da mucha pena. A los 80 años estar haciendo ese papel me da mucha pena. ¿Cómo estás vos? Estoy bien, trabajando mucho. Hay mucho chimento acerca de que podés integrar el gobierno de manera más directa que lo que pensás ahora. No, no, no. Bueno, pregunto. Olvídate de que yo integre el gobierno. Ajá. Olvídate, no me quieren en el gobierno, evidentemente, no quieren que esté en el gabinete, ya lo tengo muy en claro, y entonces miro para el costado. Estoy dedicado a mi actividad. Ah, no sabía eso. Que confirió el presidente en algún momento de enderezar la situación de Río Turbio, que se la vamos a dejar impecable, una empresa funcionando sin ningún problema y mi actividad privada y nada más. A eso me dedico. No voy a ir al gabinete nunca, ya tranquilo. No, no, estaría tranquilo si llegaras. Pero no, es al revés. No va a suceder. No va a suceder. ¿Pero quién no te quiere, Aníbal? No, no lo sé. No estoy para esa... No, porque ustedes no me quieren, pero vos con Alberto tenés una gran relación. Sí, no, bueno, pero este... El poncho no aparece. ¿Estabas esperando eso? No, ni lo espero ni dejo de esperarlo. Yo quiero ayudar a él. Se lo dijo con todas las letras. Yo te quiero ayudar. No, no, no. No tengo interés en nada. Ya fui todo en este país. Fui ministro del Interior cuatro años y medio de nada menos que el director Kirchner. ¿Quién me saca lo bailado? Lo más lindo que me puede haber pasado me pasó a él, a mi amigo. Le tengo cariño. Quisiera que le vaya bien. Bueno, quisiera ayudarlo. Ahora sí. Él tiene otros mejores amigos. Irá mejor, qué sé yo. Epa, no esperaba. Te digo, la verdad, no esperaba esto. Sí, pero es porque llego a la conclusión que es eso. Porque ya las vueltas no se pueden dar. Si él quisiera que yo estuviera, es cuestión de que llaman y estás. Nada más. O sea, yo tengo en claro que alguien cuando me baja el pulgar, quiero saber quién es este... Y entonces no discuto más el tema. Yo soy un hombre grande. Ya no estoy para estas páginas. Lo sé. Pero ¿quién te puede bajar el pulgar ahí? ¿Salvo Cristina? ¿Nadie más? No, Cristina no. ¿Cristina no? Cristina nunca. Porque Cristina, ¿sabés qué hace? Un dirigente de esa estatura si no quiere que esté en este cama y te dice, Aníbal, te agradezco todo lo que hiciste conmigo durante los años que tuviste, que fuiste a incondicionar y qué sé yo. Pero ¿sabés qué? En este momento no corresponde. No lo tomes a marzo. Queremos hacer otra cosa. Listo. Está bien. Me dejaste pensando quién puede estar por arriba de Cristina para decidir eso. No, 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 no es que estén por arriba, pero hay quienes se ocupan puntualmente de este tema y yo lo quiero desligar al presidente. Sigue siendo mi amigo y deseo lo mejor para él y para el país. Y yo sé cuáles son las vocaciones que él tiene y cómo trabaja todos los días para que eso suceda. Me parece que trabaja demasiado solo, pero bueno, ¿qué va a ser? Qué lástima. ¿Salimos de esta? ¿Cómo se sale? Se sale trabajando como se está haciendo. Yo creo que las cosas empiezan a tener rasgos desde lo técnico y por supuesto eso tiene repercusión política, tiene repercusión en el mercado con mucho criterio y sin hacer mucha experiencia, pero haciéndolo en forma, como dije, muy serio. Lo que el ministro Guzmán viene haciendo a mí me satisface, me parece que es un verdadero rasgo lo que está haciendo el ministro y eso hay que valorarlo, ¿no? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Hernán Lecher, buen domingo. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aníbal, vos ves en materia económica que hay un golpe de mercado. Estoy mucho, un poquito bajo, Hernán. Te preguntaba si vos notás Ahora te escucho mejor. un golpe de mercado en la cuestión económica o cuáles son las variables que estamos... No, no. El mercado puede querer lo que quiera, pero todo depende de la vocación que vos tengas. La situación real en las reservas son una posición para nada inconveniente. No sería lo ideal, pero no estamos en malas condiciones. Ya la balanza comercial es positiva. Estamos con los elementos y con el swap y con todo lo que tenemos en condiciones de soportar lo que está sucediendo y la discusión al respecto de dos tipos de cambio es muy criteriosa y muy clara de definir. Tenemos por un lado el tipo de cambio oficial, que no es otra cosa que estar en los niveles consistentes con la evolución del referente comercial y tenemos por el otro lado lo que sería el contado con liqui, que son las dos que referencian específicamente el mercado. El oficial va a seguir siendo lo que es en el propio presupuesto nacional, aparte de definir una inflación para el año que viene de 29% y un crecimiento del 5,5%, donde yo soy altamente optimista, que será mucho más grande el crecimiento de la actividad, define terminar el 2021 con un dólar del 102.4%, con lo cual estamos siendo efectivos en lo que yo te planteaba recién estar en los niveles consistentes con la evolución del referente comercial. En cuanto al contado con liqui, que bajaron 12 mangos el viernes, la realidad es que el planteo se está haciendo respecto de los especuladores, que el mamerto con toda la caterva de delincuentes que tenía en su gabinete abrió la puerta para que pudieran entrar, quedaron atrapados. Y esos son los que presionan permanentemente para que el cambio vaya a un determinado lugar que más o menos se parezca al que les habían ofrecido cuando los hicieron venir como capitales especulativos. Cuanto antes salgan esos capitales, mejor es. Por eso también el propio ministro baja el parking, que es el tiempo, la capacidad para poder negociar el instrumento. Cuando eso suceda, nos vamos a quedar con un mercado específicamente definido entre quienes son los que necesitan préstamos para incentivar la producción en nuestro país. Por allí se sale, por la producción y por la obra pública. Y eso está muy lejos de resolverse y después sí incentivarlo con préstamos de tasas preferenciales. Así que me parece que el camino es el ordenado y lógicamente se tenía que producir. Lo que se produjo que era aumentar el volumen de contado con liqui y saber que inexorablemente se iba a pasar por ahí y es más o menos un paso duro, difícil, turbio, sucio, que es el que generó precisamente la pésima política monetaria de parte de estos tipos que la hacían para Chodeal. Bueno, qué lástima. Tarde, porque ya nos tenemos que ir frente a una tanda, pero te agradezco tanto desde esta charla. Me sorprendiste fuertemente. No, no te conozco de toda la vida, pero esta cosa de que no me dejan, no me quieren, me dejó pensando qué pasa y quién y por qué. La verdad que no lo entiendo. Pero yo no me voy, Marco. Mauro, yo sigo siendo un soldado del peronismo. Yo sé, yo sé. Yo no me voy a ir. Yo sé, te conozco. El peronismo me pertenece y toda mi vida viví para la política. Yo no me voy a cambiar de manera de pensar. Y además, de esta velera no me voy porque en esta velera está mi familia. Ya no es un problema de agrupaciones políticas. Ya está mi gente, mis afectos, Cristina, Néstor, en su memoria. Todos los que forman parte de esta situación en mi familia. Yo no estaría, no podría estar en otro lugar. Porque además, nadie interpretaría mi manera de pensar, mi manera de ver al peronismo como es. Los únicos gobiernos que no el gobierno real no le dio instrucciones al gobierno formal. Lo intentó hacer Hipólito y Rigoyen en su primer gobierno en 1916, pero tenía cinco torratenientes en su gabinete, que era el ministro del Interior, el de Economía, el de Obras Públicas, el de Agricultura y el Canciller. Los únicos, tres que no lo pudieron hacer fue Juan Perón, Cristina y Néstor y ahora Alberto. Y entonces, ¿cómo no va a estar servida de esa posición? Seguro. Chau Aníbal, gracias por la nota. Un gran abrazo. Un abrazo muy grande. Chau querido.